Bueno, aquí tenemos ya el compartidor hecho, solamente me queda ponerle una lamparita para saber qué está saliendo, la corriente y otra lamparita de que está entrando y un regulador para darle más hercios o menos hercios. Ahora, como veréis, cuando os ponga la lámpara, tengo que hacer las frecuencias a mano, ¿ves? Tengo que hacer un regulador de hercios y luego ya tengo que probarlo con una batería de coche porque esta es muy pequeña, para ver la potencia. Le he puesto otro bobinado, no tenía la bobina adecuada, pero he puesto un poco más de cable, lo he apretado bastante bien, no sé si ven por este lado, ¿ven? Está bien apretado. Y esto es lo que tengo por aquí ahora, funciona perfectamente, como estáis viendo, y es un compartidor bastante bueno. Pues esto es lo que tengo por aquí ya montado por aquí. Hasta otro vídeo. Ya veremos cuando lo tenga puesto el regulador y esto ya os lo enseñaré. Hasta otro.